Y por ello, agradezco esta noche al exsecretario general de la sección 9 en la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Francisco Bravo, con quien platicamos precisamente esta noche sobre esta situación. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues hoy hubo movilizaciones en Chiapas, por ahí también otro grupo de docentes en Sonora anunció que también iban a manifestarse, pero varias universidades, pues han advertido que no están las condiciones y por ello no habría regreso presencial a finales de agosto, como ha anunciado el presidente, pero parece que esto no ha sido impedimento para que reitere que sí se regrese a clases a finales de agosto, profesor. Bueno. Sí, adelante. Decía que ha reiterado el presidente que a pesar de estos cuestionamientos, pues él insiste en que sí tienen que regresarse a clases. En agosto próximo, a finales de agosto. Sí, exactamente, pues es su punto de vista, pero yo creo que no es tan simple la situación. Habría que analizar y ver cómo están varios aspectos. Entre ellos, desde luego, habría que preguntar a los padres de familia, porque hoy resulta muy, muy importante tener comunicación con ellos. Porque nosotros, incluso como docentes, podríamos decir, vamos a regresar a clases presenciales o no lo vamos a hacer. Pero si no tenemos la opinión de los padres de familia, es muy complicado, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, yendo a la escuela, o los maestros yendo, pero que los papás no manden a los niños. Es decir, se necesita hacer una consulta con ellos. Entonces, obviamente, consultar también a los propios docentes. Y nosotros somos mucho de la idea, porque así lo creemos, que los niños también opinan. En nuestra escuela practicamos mucho la asamblea escolar, donde los muchachos advierten sus puntos de vista. Entonces, habría que ver también cómo está avanzando esto del mantenimiento de las escuelas. Porque hay que recordar que prácticamente tenemos año y medio que no se utilizan. Es decir, que teníamos por ahí pendientes la revisión de drenajes, de agua potable, de sanitarios. En fin, todavía es una tarea gigantesca que hay que realizar. Y entonces, me parece que todavía es muy, muy apresurado decir que todo está dado para presentarnos. Es decir, son varios, varios aspectos. Y no hay que olvidar la parte pedagógica, ¿eh? Porque, miren, lo que se puede presentar es esto que se llama el modelo híbrido. Pero esto presenta dificultades. Por ejemplo, cómo se le haría atender a niños, a pocos niños en un día, y a los otros que no se les atiende, cuándo se les atiende. O si hay que dividirse, si eso implica, por ejemplo, tener web de internet en escuelas que no lo tenemos actualmente, para que los maestros atiendan a los que están ahí, a los 10 o 15 que estén en el salón, y cómo se atiende a los otros que no están. Es decir, hay muchas cosas que todavía definir. Así es, y sobre todo el presidente ha comparado o se ha justificado en el sentido, pues, que muchas naciones no han cerrado, se mantienen activas, incluso ya han regresado a clases. Pero también habrá que considerar que en muchas naciones también el ritmo de vacunación, pues, es más elevado que el nuestro. Las condiciones son distintas, sobre todo en su infraestructura educativa, profesor. Sí, no, mira, las condiciones de cada país y de cada región, incluso habría que analizarlas. Es decir, aquí en el propio México hay regiones donde, por alguna razón, no hay muchos contagios, a lo mejor tienen otra posibilidad, pero hay otras regiones donde tenemos muchos, muchos contagios y esto no es posible. Las propias comunicaciones, cómo están las condiciones del Internet. Es decir, no puedes generalizar ni tomar medidas, pues, para todos, porque depende mucho de las circunstancias y condiciones, insisto, de cada región y en este caso de cada país. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, tienes que analizar varios aspectos con toda la calma del mundo. Y déjame decirte que los maestros, es decir, nosotros queremos regresar a nuestras aulas, o sea, queremos regresar con nuestros alumnos, estar frente al grupo, pero tiene que ser bajo condiciones seguras, porque el otro se nos puede revertir. Y entonces eso es exactamente lo que no queremos. Ahora, profesor, preguntarle, la coordinadora, pues, tiene amplia presencia en entidades como Oaxaca, como Michoacán, como Chiapas y, sobre todo, la Ciudad de México. ¿De cuántos profesores, cuántos alumnos estaríamos hablando en estas entidades y otras más, donde también tienen presencia, que no regresarían a clases, de acuerdo con lo que ustedes han expresado? Bueno, mira, nosotros, el número es un poco difícil decírtelo, pero hemos tenido manifestaciones aquí en la Ciudad de México, hasta de 600 mil maestros. Son los que pueden venir, es decir, pero tenemos influencia en muchísimos profesores. Sí, estamos hablando de, pues, cientos de miles de maestros, ¿no?, donde sí llega nuestra opinión y son, en muchas ocasiones, pues, adherentes a nosotros. Y la CENTE, lógicamente, su postura es no regresar a clases a final de agosto. No, si no hay condiciones. O sea, a eso nos referimos, ¿eh? Claro. Que quede totalmente claro. Solo en esas condiciones, en las condiciones seguras, estaremos ahí. ¿Y se pueden mejorar esas condiciones en un mes y una semana, profesor? Es complicado, porque el problema que hemos tenido es que la pandemia, ahora sí que no tiene palabra de honor. Así es. Nosotros estábamos sobre ya la idea de regresar, porque el panorama era más o menos certero. Pero, este, con esto de que la tercera hora se da, y ahora se presenta más en jóvenes, en niños, este, no sabes exactamente qué va a pasar. El problema es esto, que yo te puedo decir, tenemos todas las ganas, y creo que sí, pero en 15, 20 días las circunstancias cambian, y entonces no puedes asegurar absolutamente nada. ¿Y usted cómo observa esta modificación que hicieron las autoridades de priorizar las actividades económicas por encima de la salud? Porque realmente, en las condiciones en las que estamos, tendría que ser otro tipo de semáforo, pero bueno, con las adecuaciones donde se prioriza la economía, pues los contagios se están elevando, profesor. Mira, yo creo que es un tema fuerte, que es un tema mundial, que tiene que ver obviamente con el sistema de producción, el capitalismo, y yo creo que hay que decirlo con todas sus palabras. Muchas personas resultamos prescindibles para este tipo de sistema, donde efectivamente el interés supremo es el económico, ¿no? Los grupos empresariales, los grandes poderes o empresas en el mundo, pues están priorizando eso, ya no quieren más pérdidas económicas, y esto implica o puede implicar costos de vidas, pero bueno, pues esa es la lógica que manejan. Y en nuestro país, pues eso mismo sucede, no es la excepción. En nuestro país también se está priorizando el interés económico, el interés de los grandes empresarios, por encima de las vidas humanas. Pues agradecerle al profesor Francisco Bravo, exsecretario general de la sección 9 Ciudad de México, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el platicar brevemente con nosotros sobre este panorama del regreso a clases. Pues agradecerle, y si usted nos lo permite, pues volverlo a requerir conforme se acerque esta fecha de regreso para ver si hubo algún cambio, un avance de estos que muchos esperamos para que haya condiciones y que nuestros pequeños regresen a las aulas. No, claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio y ahí estamos cuando se requiera.